Queda una semana para que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. Por ello, y ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, Obama se dirigió anoche a la nación para advertir que si el país no eleva el techo de deuda fijado en 14,29 billones de dólares, se arriesga a caer en una profunda crisis económica. Obama señaló también que caer en mora sería imprudente e irresponsable y advirtió que si eso sucede no habrá dinero para pagar la seguridad social, los beneficios de los veteranos ni los contratos firmados con miles de empresas. Además, por primera vez en la historia el crédito de Estados Unidos podría perder la calificación AAA. No obstante, Obama se mostró confiado en que todavía se puede alcanzar una solución, un pacto que apura contrarreloj, ya que el Departamento del Tesoro ha fijado el 2 de agosto como la fecha límite para declarar la suspensión parcial de pagos. Y es que de haber acuerdo, este tendrá que ser aprobado por la Cámara de Representantes, el Senado y finalmente ratificado por él, todo ello en menos de una semana.